¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco costó, pero ahí vamos, de poquito con el entrenamiento. Hay que tomar ritmo, ¿no? Sí, pero sobre todo disfrutar, que se anime, que se anime, que pierda el miedo, que pierda el no puedo, porque realmente todo se puede. Corrimos con la escuela Bayubieco, con la profe Alina, con todas las profes del turno mañana, vinimos a las nueve de la mañana. ¿Y qué tal la experiencia? Linda, me gustó. ¿Te cansaste? Martín, corrí tres kilómetros. ¿Cuánto? Tres kilómetros. ¿Y te cansaste? Sin caminar, lo hice. ¿Qué sentís cuando corré? Las ganas, el placer, el amor. Desde personas, hay una persona que quiere dedicar a mi papá, porque quiere correr maratones también. Y se le quiere cumplir el sueño. ¡Gracias! ¡Gracias!